Definitivamente no son mis favoritas y posiblemente a muchos de ustedes tampoco les guste, pero aquí vengo con el segundo beneficio de las cucarachas. Ciertas especies de ellas participan en procesos de polinización al alimentarse principalmente de néctar y polen de determinadas plantas. En el mundo de las mariposas, video que está en el canal, hay un zoológico de insectos de todo el mundo. Te invito a nos visites para que veas este y mucho más contenido.